En zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar, un joven falleció por inmersión. Se trata de John Alexander Salazar Roja, de 26 años, natural de Curumán y Cesar. De acuerdo a la información de los habitantes del sector, el joven se encontraba departiendo con varios amigos en un Hawái cuando se lanzó y tras varios minutos su cuerpo no volvió a sumergirse. Habitantes hicieron todo lo posible para darle reanimación, pero su cuerpo ya estaba sin signos vitales. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.